Hola, ¿tienes la ficha de la paciente de la habitación 112? No, no está aquí. El doctor no la ha dejado. Pero apenas haga su ronda, se la pierde. Sáquese al doctor de la noche. Se irá mañana. Felicitaciones. Atraparon a tu cúmplice. ¿A mi cúmplice dices? Así es. Acaban de atrapar a Kenan. Pronto hablará. Y lavaré tu ropa sucia en público. Veremos qué es lo que haces entonces. Anur, no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué no lo entiendes? Tus ojos no dicen lo mismo. Puedo ver el miedo en ellos. Lo sé con seguridad. Fuiste tú quien mandó a matarlo. Anur, ¿me crees un asesino? Eso es lo que eres. Un asesino. Un asesino. Gracias por ver el video.